Tomamos nuevamente contacto con nuestra compañera Cecilia Lorenzo que nos había prometido una sorpresa especial que tiene que ver con la educación física. ¿Es así, Ceci? ¡Ay, Silvia! Acá estamos, sí, nuevamente. Y bueno, esta semana ha sido el Día Mundial de la Actividad Física y queríamos compartir con ustedes y con toda la audiencia, bueno, una nota que tiene que ver con un deporte que tal vez para mucha gente es algo nuevo, no lo conocen, van a decir de qué están hablando, pero las personas mayores lo conocen porque es el deporte que está haciendo o ha hecho furor en el último tiempo entre ellos. Hablamos del Newcom y tenemos con nosotros para conversar aquí la crónica matinal al entrenador del equipo Los Cucú de Carlos Paz, Aníbal Gramaglia, ¿cómo estás? Buen día. Contanos, ¿de qué se trata el Newcom en este deporte que está haciendo furor entre las personas mayores? Hola, Cecilia, muy buenos días. Bueno, un poco el Newcom, para resumir, es un volei un poco adaptado, es decir, se juega con las mismas reglas del volei, con la diferencia que en vez de golpear la pelota lo que haces es tomarla y pasarla. Básicamente es eso, es un juego mixto, donde se juegan, tiene que ver mínimo un 50% de mujeres, es decir que tres varones y tres mujeres, entonces es muy bueno para jugarlo porque no tienen tanto impacto físico, porque no hay salto, no hay un montón de cosas que a los gaites lo haces sin problema y a los 60-70 te cuesta siempre un poquito más. Pero básicamente es un volei que se adapta para personas mayores, porque incluso vos sabés bien que tiene tres categorías que son de 50-60, 60-70 y de 70 a más, digamos 70 seniors, así que bueno, ahí tenés, abarca un poco todas las edades. ¿Para poder jugar es necesario que antes hayan practicado, por ejemplo, volei o algún deporte, o alguien que no practicó nunca ningún deporte puede sumarse? Bueno, pues sé que una característica que tiene este deporte es que vuelven, volvemos muchos deportistas a jugar, lo que hace que vuelvas a sentir la sensación de que era de cambiarte del vestuario, de la camiseta, de la pelea, que no voy, que si voy, que bueno, todo el entrenamiento, pero también trae muchas personas que nunca han jugado, sobre todo les pasa, sobre todo en esta franja mayor, te diría, de 60 años, que son quienes por ahí en su momento no pudieron practicarlo por distintas situaciones. Bueno, viste que nos suele pasar que a los 20, a los 30 uno está más preocupado por dedicarse al trabajo, a crecer, los chicos, un montón de cosas, y hoy después de los 50 y pico es como que tenés un tiempo más para vos, si no te toca cuidar nietos. Entonces, volvés a retomar, o te gusta decir, bueno, no lo hice a los 20, no lo hice a los 15, porque no pude, empiezo hoy. Y la verdad que tiene mucho ojito en mucha gente que no ha jugado antes a nada. Los varones generalmente, te diría que más del 90% hemos jugado a algo, o sea, es muy común que los varones, porque aunque sean un equipo de fútbol, jugaste, entonces es más común. A veces se da más con las chicas, pero es muy bueno, o sea, no necesitas nada en especial más que ganas. Por supuesto, es un deporte, como todo deporte tenés que moverte, más de lo, digamos, no es una gimnasia pasiva, podemos dar, bueno, una clase de educación física, vamos a hacer algo más tranqui, relajado, no, no. Es deportivo, por supuesto que es adaptado, insisto. Y en el caso nuestro, yo tengo 57, volvés a jugar en categorías menores, que vos decís, hace tanto tiempo que no estás en una categoría menor, viste, que no te dicen que sos menor en algo, que bueno, viene bien. No, pero es ganas, es cuestión de ganas. Contame el grupo en el que estás vos, en Carlos Paz, Los Cucú, ¿cómo está conformado y cuál es el promedio de edad que tienen en el grupo? Mira, nosotros nos conformamos, fue como arranca todo, empezamos con un grupo de amigos que jugando a la costanera, que después ya conseguimos que nos den, la municipalidad nos presta un gimnasio, entonces, bueno, eso a su vez, bueno, como pasa siempre, viste, el boca a boca que vas llevando a juntar gente. Y hoy somos, te diría que, por supuesto, por este tema de la pandemia, bueno, estamos muy limitados en un montón de cosas, pero en general el grupo está compuesto entre 24, 25 personas, entre varones y mujeres. Y tenemos desde una más chiquita, de 53, hasta el más veterano, Miguel, de 80 años. Entonces va pasando de 70, 75, 66, 50. Tenemos un poco, ya te digo, de todas las edades, lo que enriquece mucho al grupo, porque, bueno, las experiencias, te imaginarás que son diferentes, los tiempos que maneja cada uno, las experiencias de vida en esta etapa suman un montón, viste. Seguro que sí, Aníbal. Bueno, ha sido un placer conversar a través de la Crónica Matinal, te agradecemos mucho, los pueden ubicar a través del Facebook, allí está el grupo de Newcom, de los Cucú, Aníbal Gramaglia, muchísimas gracias, un placer haber conversado contigo aquí en la Crónica Matinal. No, por favor, Cecilia, muchísimas gracias a vos que dedicaste a este espacio, y sobre todo que nos diste hoy el lugar para poder difundir este deporte. Un abrazo muy grande para todos, bueno, y los esperamos a todos, no hay excusa con la edad, cero excusa. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Cecilia Guillermo, realmente no hay excusa para la edad. Es cierto.